¿Cómo están? Bienvenidos a La Vida en Perfumes. Hoy vamos a estar viendo 5 alternativas de hombre para el trabajo. Vamos a buscar fragancias que destaquen por una buena presencia, una perdurabilidad lo suficientemente óptima como para abarcar las 6 a 8 horas de trabajo y una estela y una proyección tenidas para que esto no resulte invasivo. Sabemos que en ámbitos de trabajo estamos rodeados constantemente por gente, muchas veces en tránsito y no queremos molestar al resto de la gente, sino destacar nuestra buena presencia. Este ranking va a estar compuesto por 5 fragancias que he elegido en función de mi experiencia personal y que cumplen con un abanico aromático lo suficientemente amplio para ir desde ámbitos bien informales hacia los más formales. Vayamos a eso, empecemos por el número 5. Como verán, esta fragancia fue pensada para un ámbito un tanto más informal quizás no preocupe tanto la vestimenta, donde podamos ir vestido como queramos y mi elección fue el Givenchy P by Neo. No se dejen engañar por su salida fuertemente cítrica a limonada que quizás les recuerde a fragancias como el Paco Rabanne XS o el Black XS en pocos minutos va a dejar de oler a limón y va a pasar a evolucionar de forma muy amesetada, muy llana va a oler igual por las próximas 6 a 8 horas seguramente. En mi caso, en pie, lo sigo sintiendo incluso de noche es decir, tiene una muy buena perdurabilidad, una presencia algo contenida. La vestimenta no va a invadir al resto, va a permanecer en una órbita bastante pequeña pero la verdad que es muy amena por sus notas de mandarina y anís que le dan una dulzura especial. Realmente sienta muy bien en cualquier época del año, quizás por sus tonos un poco más dulces sea más para invierno, pero la verdad es que va con cualquier vestimenta, con cualquier temperatura con cualquier época, Givenchy en este caso se ha lucido con una fragancia barata y buena. Ahora sí, subamos un poquito más el listón y vayamos a un ámbito de trabajo un poquito menos informal todavía no tan formal, pero para eso... Ahora sí. Supongamos que sos un tipo que está mucho tiempo en la calle, que da mucha vuelta que necesite una fragancia que realmente perdure, que se banque el uso en exteriores que se banque el constante viento, los cambios de temperatura, el trajín del día. Número 4 en nuestra lista es para vos. Acqua di Gio Profumo de Giorgio Armani Esta excelente fragancia acuática, fresca, limpia, agradable menos salada que la original, lo que le ha dado un toque más en elegancia con una perdurabilidad excelente lo vas a sentir incluso llegada la noche habiendo estado todo el día en movimiento es una fragancia que en los días de verano no te abandona evitemos las publicidades y los derechos de autor tenernos Es para un hombre muy masculino, es para un hombre que está en constante trajín es para un hombre que quiere tener exquisito olor durante todas las horas del día estoy hablando de un eau de parfum por ende de una mayor concentración de aceite esencial de una mejor prestancia una mejor fijación en piel es una proyección bastante, bastante contenida no va a tener un ámbito, un radio muy amplio de proyección el Acqua di Gio Perfumo, es un perfume excelente para el día a día realmente muy serio ideal para el que anda dando vueltas en su trabajo vayamos ahora al puesto número 3 y para eso ni más ni menos que el L'Homme Ideal de Guerlain esta fragancia que descubrí hace relativamente poco tiene algo muy intrigante porque el cuero y la vainilla te van a sonar conocidos, te van a sonar alguna otra fragancia pero tiene una nota muy especial y muy poco común en las fragancias de hombre la cereza muy bien para ámbitos serios, para ámbitos formales para ámbitos de camisa, de traje tiene seriedad, es una fragancia intrigante, es una fragancia misteriosa es una fragancia dulce, sin ser intensa, sin ser invasiva la realidad es que aún no lo he probado en épocas del año donde haga mayor temperatura como primavera o verano, por ende no puedo decir que tal rinde parece que es un perfume que por sus notas de dulzura contenida puede llegar a servir muy bien para estas épocas un perfume que me ha encantado, que me ha sorprendido muy para bien que durante unas 6, 8 largas horas va a ir evolucionando muy 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 bien va a oler dulce, va a oler rico, va a oler llamativo la verdad que huele sexy, tenemos distintas ediciones esta es la común, tenemos el Eau de Parfum que es un poquito más intenso y la edición L'Intense que si bien cambia un poquito el aroma no pierde el ADN, no pierde el sentido son fragancias que rinden muy muy bien para ámbitos de trabajo que dan un estilo muy particular una perspectiva la verdad muy seria pasemos al siguiente puesto en nuestro ranking y para eso en el puesto número 2 vamos a estar destacando una fragancia intensa ambarada con un toque justo de tabaco para el hombre que quiera destacar estamos hablando del Dolce & Gabbana The One una fragancia un tanto más potente más arriesgada más masculina muy dulce por su ámbar me recuerda en ciertas notas a perfumes como el Dior Homme a perfumes como La Nuit de Armani es una fragancia muy muy rica con muy buena proyección un poco más amplia de lo que venimos viendo está muy poquito en este envase ya iremos por otro es una fragancia que he utilizado mucho para ocasiones por ahí un poquito más puntuales más especiales va para ámbitos de trabajo de etiqueta con una vestimenta un poquito más sofisticada como puede ser una polera como puede ser un traje no obstante es un perfume que te lo podes comprar para el trabajo y usarlo para cualquier ocasión porque va a sentar muy bien para una salida de noche sobre todo una cena romántica es un perfume que no falla es un perfume muy muy rico no puede ser el perfume número uno porque es claramente un perfume de época estival es un perfume de invierno es una fragancia que en verano invadiría demasiado ahogaría incluso a uno mismo no es una fragancia que recomienda en épocas de alta temperatura me parece que es un perfume que cumple perfectamente medio año la otra mitad debemos ir a la alternativa número uno pero el Dolce & Gabbana The One no deja de ser de las mejores fragancias en mi colección a mi parecer si bien tiene una etiqueta un poco privativa para el uso diario podemos encontrarlo en alguna rebaja hace poquito vi el Eau de Parfum de 50 mililitros a menos de 1500 pesos realmente para aprovechar así que ya lo saben ahora sí llegamos al número uno al rey de la lista y para eso vamos a hacer un pequeño cambio de outfit ah, se esperaban la magia bueno y ahora sí llegamos al final llegamos al mejor de nuestra lista el número uno en mi opinión La Nuit de L'Homme Die Belle Saint-Lorraine recurrente en mi colección es una fragancia que he usado durante años un aroma muy particular muy especiado el toque justo entre dulce y fresco es un aroma que me encanta es un aroma inteligente sexy, balanceado, equilibrado que le aporta un plus de convicción a cualquier idea que propongas excelente presencia es una fragancia que cumple en cualquier cualquier época del año con cualquier vestimenta en cualquier ámbito tiene una versatilidad ese aroma que tiene una salida que parece un chupetín realmente de lo dulce pero que con la evolución con el paso de las horas queda en un perfume con el punto justo entre dulzura y amargor quizás 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 sea un poquito cuestionable como podrán ver lo tuve varias veces es que en distintas partidas me he encontrado distinta fijación distinta perdurabilidad siempre buena siempre cumplidora pero muy distinta realmente de 6 a 12 horas entre una partida y otra cumple tan bien a nivel aromático que me cuesta ofenderme con la cuestión de las partidas sus notas de fondo amaderadas acompañadas con sus notas de salida y de corazón de lima y de lavanda realmente le dan el punto justo entre calidez y frescura esto te aporta seguridad te aporta presencia te aporta inteligencia es muy equilibrada esta fragancia tiene una etiqueta bastante elevada que va de 3.000 a 4.000 pesos pero que en alguna rebaja y si sos inteligente y si no seguís en Instagram podés llegar a encontrarlo casi a mitad de precio hay muy distintas ediciones de la Louis de L'Homme recomendamos la original se amolda a cualquier situación o ámbito de trabajo inclusive a salidas a cenas a lo que vos quieras es un perfume exquisito tu atomizador gasta relativamente poco a diferencia de otros perfumes lo que lo hace un perfume muy rendidor me he sentido muy cómodo muy seguro con él por eso lo he comprado una y otra vez como habrán visto y por eso encabeza esta lista este top 5 de 5 perfumes para el ámbito de trabajo bueno espero que este video les haya gustado que nos ayude a encontrar su próxima fragancia para el ámbito de la oficina para el trabajo que sea que lo acomoden digamos a su experiencia personal que nos comenten abajo que otras fragancias ustedes han utilizado en el ámbito de trabajo si algunas de estas que nombramos han tenido alguna experiencia si las buscaron para otros ámbitos lo cual estaría muy bien también nos sigan en la vida del perfumes en Instagram donde publicamos a diario ofertas análisis novedades de nuevos perfumes toda la información que vamos recolectando nos gusta tener un buen feedback donde vamos a estar sorteando en estos días un Givenchy Blue Label Pourron de 30 mililitros así que los esperamos por ahí este fue el top 5 para fragancias de ámbito de trabajo esperamos que les haya gustado el video que se suscriban adiós Amén Amén